Desde Santa Cruz, el gobernador opositor Rubén Costas también ha pedido al gobierno que pueda reflexionar y que puedan recordar, dijo, las palabras del Papa Francisco en lo que se refiere al diálogo y no represión a los sectores. Y donde le manifestamos nuestro apoyo total al pueblo potosino. Y donde le dijimos al pueblo potosino que esas reivindicaciones son justas. Y les hablaba todavía del Papa Francisco que nos ha hablado de diálogo. Yo escuchaba ahí que hay una crítica que ha hecho el propio presidente de que realmente es un desastre lo que pasa en Potosino. Seguramente, seguramente que los bloqueos, que todas estas cosas no hacen bien al país. Pero ellos están haciendo un uso democrático de la oposición. Con marchas, con huelgas de hambre, que son todas ilegales. Recordaremos al MAS que su lucha fue en base a bloqueos. Y no fueron 13 días, fueron meses de meses. Estaban en busca de sus reivindicaciones. Así están los potosinos. Me informa, por ejemplo, sobre el mismo tema, el senador Ortiz, que nuestro senador de los demócratas y nuestro diputado, Edwin Rodríguez y Gonzalo Barriento, han sido evacuados, han sido llevados a la caja petrolera porque ya estaban en situaciones críticas. Lo lamentamos, va ese apoyo a nuestros compañeros, ese abrazo solidario.